Hay tres grupos de alimentos. Y si los combinamos, tenemos un platillo sabio. Del grupo de cereales y tubérculos, tomamos la tortilla. Del de leguminosas y productos de origen animal, los frijoles y el queso. Y del de frutas y verduras, la salsa de quitomate, cebolla y chile. Unas ricas en frijoladas. Si es sabroso, económico y nutritivo, es un platillo sabio. Instituto Nacional del Consumidor